Tan difícil es que entendáis que os quedéis en vuestras casas, tan difícil es que entendáis que os quedéis en vuestras casas, que no podemos salir, que para salir es para comprar, que los que vamos a estar trabajando, los que trabajamos en los hospitales, las farmacias y los supermercados, somos los que nos vamos a enfrentar y vamos a estar más expuestos y solo os pedimos que os quedéis en vuestras casas. Tan difícil es entender esto, Pedro Sánchez, hacérselo explicar con todos los medios que tiene, hacérselo explicar a toda la población, tan difícil es que la gente entienda esto y que nadie salga en la tele diciendo ya que os quedéis en vuestras casas. Entiendo, entiendo y leyendo mensajes esta mañana, porque yo no puedo resolver las dudas y repetir lo mismo una y otra vez, que entiendo como acabo de ver a una peluquera, entiendo que vais a estar muy jodidos económicamente la gente, los pequeños autónomos, vais a estar muy jodidos perdiendo dinero. Pero es que fijaros, yo no me he dado de baja del gimnasio, nosotros tan difíciles que cojáis los que no vamos a perder dinero. Pero mirad, yo no voy a perder dinero, incluso vamos a ganar más dinero porque vamos a echar más horas, más guardia y nos van a pagar más dinero. Tan difícil es entender que la solidaridad va a matar al virus y a lo que viene después. Y estáis hablando unos y otros tan difíciles que cada uno de nosotros cojamos y digamos, vamos a ver, ¿yo qué hago por las mañanas? Dejo a mis niños en el colegio. Y yo desayunaba en una cafetería. Pues coño, ahora los 2,50 euros que me gasto todos los días, cada día los ahorro. Y luego, el día que ya pueda salir, voy a Emilio y a Max y se los pongo allí. Y si no me los quieren aceptar, que se jodan, porque allí los voy a dejar. Eso es algo que yo iba a tener que pagar, porque a mí no me va a afectar económicamente el pollanovirus este de los cojones. Y yo ese dinero lo dejo ahí guardado cada día. Y yo si iba al gimnasio y me han cerrado el gimnasio porque me gusta ir al gimnasio a desfogar, pues yo, mis 29,30 euros que pago, yo los dejo ahí. Yo no voy a dejar que la gente que trabaja en mi gimnasio en el Yo10 dejen de cobrar una polla, porque es que esto es fundamental que lo hagamos ahora mismo. Y así 40.000 cosas. Si tenéis a los niños apuntados en el inglés en las actividades extraescolares, apagarlas, para que esa gente, yo por ejemplo, yo no me voy a cortar el pelo, no me lo iba a cortar, me lo estoy dejando largo. Pero si yo tenía que ir a la peluquería, pues si yo no puedo ir a la peluquería y yo tengo que llevar estos pelos, pues yo cojo y lo que me cuesta la peluquería, pues voy cuando termine todo esto y se lo pago a la peluquera. Pero quedaron en vuestras casas ahora. Y algunos estáis todavía pensando que vais a ir el lunes a trabajar. Gente de los bancos. Gente que tiene empresas. Es que el gobierno no me ha dicho nada todavía. Pero sopla, pero sopla gaita. Pero no estabais viendo, no estáis viendo que nos estamos quedando todos en nuestras casas. Que todos los grupos en los que estoy yo, de médicos, de toda España, de compañeros de promoción, de un montón de gente, que da gusto leerlos, a tantos sanitarios, a esos que nos están puteando toda la puñetera vida, que no es el momento ahora de reclamar nuestros derechos y de todo el puteo que tenemos. No es el momento ahora de salir y decir es que en Madrid, es que aquí han privatizado. No es el momento. El momento viene después. Porque la gente no se va a olvidar de esto. A muchos creéis... Yo es que creo en el ser humano y en la gente buena. ¿No visteis el aplauso que dieron ayer en todas las ciudades de España tantísima gente? No se os ponían los pelos de punta. Si a mí me hicieron llorar. Todos los sanitarios que trabajamos en primera línea de batalla y todos los que trabajáis en los supermercados, los auxiliares, los que váis a las residencias de ancianos. Coño, que si la gente nos está apoyando a todos. No pasa nada. Si aquí no se trata ahora de que tengamos más protagonismo un sector u otro. Si agradecemos, yo creo que la gente agradece a todo el mundo que estamos en primera línea, sobre todo las cajeras del famoso Mercadona. Ahora aquí uno diciendo que el Juan Roy, que el otro empresario, que qué hijo de puta... ¿Pero qué hijo de puta de qué? ¿Pero de qué se trata esto ahora mismo? Que tenemos que estar abiertos los supermercados. Las farmacias y los hospitales ya están, joder. Pedrito. Si eso es lo que tienes que decir a la gente. Y si no lo digo yo aquí, yo asumo esa responsabilidad como médico de urgencias del hospital clínico. Que es que el esfuerzo que estamos haciendo se está viendo compensado por estos mensajes que estábamos dando muchísimo a los médicos. Y simplemente pedimos a aquellos que esperáis a que Pedro Sánchez o el otro den la orden. Pensad por la cabeza. Si estos políticos no piensan. Ellos podían ya deciros que no, hombre. Que vais a perder dinero. Los grandes empresarios lo mismo que lo van a perder los pequeños. Pero tenéis pulmón. Tenéis pulmón para aguantarlos. Y los que no tienen pulmón para aguantarlos, pensad que tenéis muchas horas para pensar. Guardad el dinero. Los que no vais a perder dinero. Los que sois funcionarios. Los que me he enterado en algún banco que les van a pagar incluso como vacaciones. O sea, hay muchos que van a dar facilidades empresas que tienen poderío. Pero aquellos pequeños llegar cuando pasen estos 15 días o este mes, porque yo no sé si lo ampliarán, guardad ese dinero para ellos. Es tan difícil entender esa solidaridad. Si todos lo hacéis, nadie va a pasar penurias. Estáis todos hablando de la puta crisis económica. Claro que la crisis económica. A mí me suda literalmente la polla que los que especulan, que aquellos que llevan trabajando en su día a día trabajan especulando, haciendo el mal. Esos que los follan un pez de espada. Si a esos sabemos que no les va a pasar nada. Pensad en los pequeñitos que están a vuestro alrededor, que vivían en barrios. Y si el carnicero o el carnicero, el que tiene el bar y su familia la conocéis, ¿creéis que ese va a tener un agujero económico? Se lo vamos a pagar entre todos. Entre todos los que vayáis ahí, no lo dejéis tirado. Pero decidle a la gente que se quede en su casa y no habrá en el lunes ninguna industria. ¿Qué pollas vais a brillar? Si hemos decidido enfrentarnos para esos mayores que se vacunan de la gripe y que quieren vivir y que no les importa como a otros morirse, pues ya está. A esos que les importa ahora tener una jubilación y disfrutar de todo lo que han pasado en su vida para unos añitos más, si nos quedamos en nuestras casas, les salváis la vida. Y que no haya ningún político ya que diga esto me cago en mi nación, que tanto quiero. Por favor. ¡Hostia, leche! Enteraros de esto, de verdad. Es sencillísimo. Y evitaréis lo que viene después. ¡Sí, que es muy fácil! Y de verdad, la gente que trabajáis en los supermercados y en las farmacias, pues claro que estáis como nosotros expuestos. Y claro que os lo agradecemos todos. Todos, toditos, todos. ¡Coño! Espero que esto, no sé, que seáis conscientes ante el pollanovirus este que le han vendido de puta madre y que sí, que estáis todos diciendo que hay que ver que no es el momento de pensar en esas cosas si ya lo sabemos todos la que ha liado el puñetero pollanovirus. Si ya lo sabemos. Pero si es que la solidaridad lo va a matar. Va a matar al virus y a lo que viene después. ¡Coño! Es que es sencillico. ¡Coño!